Aquatec Water Technologies, siempre innovando para ustedes, les presenta en esta oportunidad su nuevo sistema de presión constante, Aquasmart, de la marca AFT, tecnología que fluye. Como ventaja de nuestro nuevo sistema Aquasmart versus el equipo bombeo tradicional, que es mucho más ruidoso, ocupa más espacio y el consumo energético es mayor, el sistema de presión constante Aquasmart, cero ruidos, menos espacio ya que tiene bomba sumergible y lo más importante, el ahorro de energía, ya que si comparamos un sistema de bombeo con un aire acondicionado, el Aquasmart realmente es la opción inverter en equipos de bombeo. En el showroom de Aquatec puede asistir y comprobar la eficiencia de la Aquasmart en nuestro sistema de presión constante, en el cual podrá abrir dos llaves a la vez y podrá encontrar que la presión es constante y esta no tiene ninguna pérdida. Visite nuestro showroom en Vía España, diagonal al Instituto Panamericano y dígale adiós a la falta de presión de agua en su casa o oficina con el sistema de presión constante Aquasmart.